La verdad que me siento afortunada de poder vivir todo lo que voy viviendo con la selección. Este año fue especial porque fueron los Juegos Panamericanos de Lima. Quedamos muy contentos por nuestro desempeño porque cada uno pudo dar lo mejor de sí en todo momento, en cada partido y aún así en la final, que perdimos con Brasil, pero pudimos dar todo. El equipo quedó vacío el último partido, así que en ese sentido la verdad es que me fui muy contenta. Ahora estamos a pleno, apenas volvimos de Lima, empezamos a entrenar pensando en el Mundial. Estamos entrenando un montonazo, en particular esta fue la penúltima semana que entrenamos con la selección porque ya en dos semanas partimos para Madrid, que vamos a hacer una gira previa ahí con unos amistosos. De Madrid vamos a Tokio y en Tokio también vamos a entrenar. Y de Tokio a Kumamoto, que es la ciudad donde se juega el Mundial. ¿Para qué está la selección en el Mundial? Bueno, nuestro objetivo es pasar de ronda, que en cuanto a resultados sería como hacer historia, porque Argentina en un Mundial nunca pasó de ronda. Así que bueno, ese es nuestro principal objetivo y como te decía antes, que podamos entregar todo, cada uno de sí, entregar todo para dejar a la Argentina en lo más alto. Gracias. 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 Gracias.